Música Buenos días hermanas y hermanos en el Señor y a quienes nos sintonizan a través de la televisión católica y por medio de las redes sociales. Este día la Eucaristía le corresponde a cuarto grado. Este día de manera especial tenemos presente la vida consagrada y el 34 aniversario de los primeros votos de Madre Angélica Celaya Díaz, que consagró su vida a Jesucristo y a servir siempre a los más pobres y humildes. Damos gracias a Dios por el anuncio de la pronta beatificación del Padre Rutilio Grande Antonio Inelson. Con la confianza puesta en el Señor, nos ponemos de pie cantando, recibimos a nuestro celebrante Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Y el Padre Luis Enrique. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza de un mundo cargado de ansiedad. De un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, hermanos y hermanas. También salamos a nuestros televidentes esta mañana desde la Parroquia de San Francisco. Tenemos una sorpresa, el Padre Luis Enrique Valle López, que será nuestro colaborador. Lo recibimos esta mañana con mucho cariño, ¿verdad? Él tiene poco tiempo de ordenado sacerdote y trabaja también en la Catedral Metropolitana. Tendrá dos tareas allá y aquí. Ya lo iremos conociendo y aprovechando también su servicio sacerdotal. Bienvenido, Padre Luis Enrique, a nuestra parroquia, a nuestro complejo. Hay Luis y hay Luis Enrique. Luis, Padre Luis Antonio. Y Luis Enrique, Padre Valle López. Estamos todos de fiesta hoy. Miren cómo están ustedes con ropa de gala. Porque celebramos el Versario 38-4 de la profesión primera de Madre Reina Angélica, Seraya Díaz. Están aquí también casi todas sus hijas acompañándola en esta mañana. Donde encomendamos también una interés especial de ellas. Y pedimos por el alma de Blanca Chajón. Cumple nueve días desfallecidas. Y damos gracias por el cumpleaños de Heriberto Ruiz. Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados. Tú que fueras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Tú quieres el camino a la verdad y a la vida. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti, yo pequé. Porque nunca te cansa de perdonar. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Entronización de la Biblia El profeta Isaías nos dice No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica Recibimos con alegría la Biblia Que es palabra de vida eterna La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo Que busca y construye su liberación Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que la constante meditación de tus misterios Nos impulse a decir y hacer siempre Lo que sea de tu agrado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura El apóstol Santiago nos recuerda La importancia de la sabiduría En nuestras vidas Porque con su ayuda Siempre tomaremos las mejores decisiones Siendo personas de buena conducta Amables, amantes de la paz Y dos y dos salabos de Dios Escuchemos con atención Primera lectura Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos Hay alguna entre ustedes Con sabiduría y experiencia Si es así Que lo demuestre con su buena conducta Y con la amabilidad Propia de la sabiduría Pero si ustedes Sienen el corazón amargo Por envidias y rivalidades Dejen de presumir Y engañar a cosas de la verdad Esa no es la sabiduría Que viene de lo alto Esa es terrenal Irracional Diabólica Pues donde hay envidias Y rivalidades Hay desorden Y toda clase de obras malas Pero los que tienen la sabiduría Que viene de Dios Son puros Ante todo Además Son amantes de la paz Comprensivos Dóciles Y son llenos de la misericordia Y de buenos frutos Son imparciales Y sinceros Los pacíficos Siembran la paz Y cosechan Frutos de justicia Palabra de Dios El salmo 18 Es una alabanza A Dios Que nos compromete A cumplir Filmemente Sus mandamientos Y nos invita A siempre buscarlo Pues Él es nuestro Refugio Y salvación Con el salmista Respondemos cantando La ley del Señor Es perfecta Perfecta Alegra mi alma Su palabra es eterna En ella esperaré La ley del Señor Es perfecta Es descanso Del alma El precepto Del Señor Es fiel E instruye Al ignorante La ley del Señor Es perfecta Alegra mi alma Su palabra es eterna En ella esperaré Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor Es limpia Y da luz Y da luz A los ojos La ley del Señor Es perfecta Alegra mi alma Su palabra es eterna En ella esperaré El evangelista San Marcos Nos narra El encuentro de Jesús Con un muchacho Endemoniado Que es liberado A las fuerzas A las fuertes Del igno Y es Jesús Quien nos recordará Que la maldad Siempre será vencida Por la fuerza Del ayuno Y oración Poniéndonos en pie Entonamos La ley La ley Luya Busca primero El reino de Dios Y su justicia Divina Él te va a dar Las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando Jesús Bajó del monte Y llegó al sitio Donde estaban Sus discípulos Vio que mucha gente Los rodeaba Y que algunos Escribas Discutían Con ellos Cuando la gente Vio a Jesús Se impresionó Mucho Y corrió A saludarlo Él les preguntó De que están discutiendo De entre la gente Uno le contestó Maestro Te he traído A mi hijo Que tiene un espíritu Que no lo deja hablar Cada vez que se apodera De él Lo tira al suelo Y el muchacho Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda Tieso Les he pedido A tus discípulos Que lo expulsen Pero no han podido Jesús Les contestó Gente incrédula ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Tráiganme Al muchacho Y se lo trajeron En cuanto El espíritu Vio a Jesús Se puso A retorcer Al muchacho Lo derribó Por tierra Y lo revolcó Haciéndolo Echar espumarajos Jesús Le preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le pasa Esto? Contestó El padre Desde pequeño Y muchas veces Lo ha arrojado Al fuego Y al agua Para acabar con él Por eso Si algo puedes Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Jesús Le replicó ¿Qué quiere decir Eso de Si puedes? Todo es posible Para el que tiene fe Entonces El padre Del muchacho Exclamó Entre lágrimas Creo Señor Pero dame tú La fe que me falta Jesús Al ver que la gente Acudía corriendo Reprendió Al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo Y sordo Yo te lo mando Sal de él Y no vuelvas A entrar en él Entre gritos Y convulsiones Violentas Salió el espíritu El muchacho Se quedó Como muerto De modo que La mayoría Decía que Estaba muerto Pero Jesús Lo tomó De la mano Lo levantó Y el muchacho Se puso de pie Al entrar En una casa Con sus discípulos Estos le preguntaron A Jesús En privado ¿Por qué nosotros No pudimos Expulsarlo? Él Le respondió Esta clase De demonios No sale Sino a fuerza De oración Y de ayuno Palabra Del Señor Gloria a Cristo Con sus discípulos Y demás Hermanas Fierpas De la misericordia De Dios Hermanos y hermanas En el Señor Queridos televidentes Que nos sigan A través de TVK Desde el primer día De la semana Del mes Creo que es ahora Un mes Un mes De 29 días Es año Bisiesto Porque El giro De la tierra Al externo Al sol Le faltan Un cuarto De día Y entonces En cuatro años Se completa el día Por eso Un año Tenemos Un día o más En el calendario Año Bisiesto El que nace Ese día Cumplemos Cada cuatro años ¿Verdad? Si fuéramos Estrictos Con el calendario Por tanto Se muere 25 Que ya tiene 100 años De vida Hoy estamos De gala ¿Verdad? Eso pasa Pocas veces En el año Porque Celebramos Damos gracias Por la Profesión De madre Evangelica Cumple Consagrada 34 años Y este año Cumple su comunidad 25 años El 29 de junio Queremos agradecer Todo lo que ella Significa para nosotros En todo sentido Aquí En la parroquia Y también En el complejo educativo Hoy están Casi todas Sus hermanas Con ella Porque tuvieron Una celebración Muy bonita El sábado Con las hermanas Y sus familiares Una vocación Nace en una familia No nace En Marte Ni en Júpiter Ni en Saturno Ni en Urano Ni en Plutón Nace en una familia Concreta A veces la familia Está consciente A veces está En contra Al principio Después va comprendiendo Que Dios es el que sabe Lo mejor para cada persona Que hay que descubrir Sus caminos En nuestra propia vida Muy bien Las lecturas Son muy bonitas Muy profundas Me encanta mucho La primera lectura Que habla de la sabiduría Es lo mismo Tener conocimientos Que tener sabiduría Uno puede tener Muchos conocimientos De química De física De geografía De lenguaje De sociales De matemáticas De noticias Naturales Pero Es una cosa De la sabiduría Entonces habla Aquí Muy lindamente De lo que es Y que necesitamos Pedir sabiduría Dice Dios ama Al que convive Con la sabiduría Y luego dice Que nos hace Amantes de la paz Comprensivos Dóciles Dinos de misericordia Y buenos frutos Imparciales Y sinceros Hay una frase Que tiene que ver Con la paz Dice Los pacíficos Siembran la paz Y cosechan frutos De justicia Cuando el Papa Vino a visitarnos La segunda vez En el año 96 Esta lectura Se proclamó En esa misa Con el Papa Venía A ver Gracias Porque le habíamos Arreglado Firmar la paz Fíjense lo que dice Los pacíficos Siembran la paz Y cosechan frutos De justicia En este complejo Procuramos ser Amigos de la paz Y de la justicia Instrumentos De la paz Artesanos De la paz Y rezamos Y programamos Lo que dice La oración De San Francisco Y así es Hazme instrumento De tu paz Luego que los nuevos Se han acomodado Muy rápido A nuestro complejo Se les ve contentos Y contentas Esta experiencia De todos los días Que comienza aquí A los pies del Señor Da la vida Al día Una Una Alegría especial Y una paz especial Pero Existe el enemigo Existe Satanás El diablo Aparece aquí Torturando a un muchacho Jesús lo libera De esa Posesión A un joven Y diablo Significa El que divide ¿Cómo se mete El diablo En las familias ¿Verdad? Cuando hay división En el hogar Cuando hay mentira Cuando hay hipocresía Cuando hay Falsedad También se le llama Satanás Que significa El enemigo También se le llama El mentiroso Uno puede Dejarse engañar Por Satanás Uno puede Ser instrumento De división Uno puede Dejarse vencer Por el enemigo Por eso necesitamos Todos los días Buscar al Señor Que tiene Palabras de vida eterna Lo van aprendiendo Poco a poco Como es hermoso Estar Ser un amigo De Dios Dice La lectura La sabiduría Nos hace Amigos de Dios Y profetas Que lindo Amigos de Dios Y amigas de Dios Dijo el Papa A los jóvenes En el documento Del sínodo Jesús quiere Que sea su amigo Que hermoso Pues ir aprendiendo A ser amigos Y amigas de Jesús Y caminar A su lado De su mano Aprendiendo A caminar Con él Como discípulo O discípula Aprendiendo A conocer Su palabra Y a ponerla En práctica Aprendiendo A tomar Como nuestro Su propio Proyecto de vida Que es El reino De Dios Un ser padre Nuestras peticiones A cada petición A cada petición Responderemos Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Por el Papa Por el Papa Francisco La madre Humildes Es de cuarto grado Que Jesús El buen pastor Nos acerque siempre A buscar Reconciliarnos Con él En el sacramento De la reconciliación Y nos guíe A amar más La Eucaristía Y su presencia Amorosa En nuestras vidas Oremos Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Por un aumento De vacaciones A la vida Religiosa Que cada vez Más jóvenes Sienten el llamado A Comprometerse Con la iglesia Para presentar El reino De Dios A través De su testimonio Oremos Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Por la paz social En nuestro país Para quienes Dirigen nuestro país Depongan Sus propios Intereses Y trabajen En favor Por el pueblo Salvadoreño Estableciendo Garantías De seguridad Educación Igualdad Y salud Promoviendo La justicia Social Y el bien Común Oremos Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Por el parámenes Enrique Vaya López Que hoy Se incorpora A nuestra comunidad Como vicario De la parroquia Y confesor Del complejo Para que Su Ministerio Entre nosotros Sea muy fecundo Y lo realice Con mucha alegría En su corazón A ver que Dios Actúa a través De sus manos Sacerdotales Roguemos al Señor Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Porque sufren Una lucha Contra Satanás En su vida Para que sepan Confiar en Dios Que es capaz De salvarnos Siempre Si tenemos fe Roguemos al Señor Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración ¿Por qué les nacimos Hoy a través De la televisión Católica Arquidocisana Para que El Señor Escuche sus Peticiones Roguemos al Señor Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Gracias Padre Porque nos permite Hoy estar contigo En este momento Grande En nuestra iglesia Que se honra Porque de pronto Tendremos Un nuevo Beato El Padre Rutilo Grande Y sus compañeros Para que esa noticia Nos transforme También Y nos haga más Cristianos Más conscientes De nuestro compromiso Roguemos al Señor Jesús salvador De nuestras vidas Escucha nuestra oración Nos pedimos Padre Esta mañana Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Procesión de ofrendas Presentamos al Señor Esta pequeña ofrenda monetaria Con mucho amor En agradecimiento A nuestra parroquia Que nos recibe Con sus brazos abiertos Cada mañana Educándonos En la fe Presentamos al altar De Dios Un collage Con imágenes De la vida Consagrada De diferentes Expresidencias De entrega Total a Jesús Que religiosas Y religiosos Que con Tanto amor Llevan el mensaje Del reino De Dios A todos los pueblos Y realidades Oremos Una vela encendida Que es luz Y representa Cuando bien Hacen A la humanidad La vida consagrada Que con tanto amor Día a día En cada Rincón De nuestro planeta Hay una misionera O misionera Que son luz Siendo testimonio De Jesús Evangelizando Y llevando al más Presentamos en tus manos Señor El vino y el pan Que durante la consagración Se convertirá En tu cuerpo Y sangre Nos alimentaremos De ti Que eres el pan de vida Y bebida De la salvación Participamos cantando En la página Ochenta Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser Para ser Mi manja La viña El racimo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas A ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia Hacia ti Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino Entre mar La ruta Pascual Dios Dios Me guía Al caminar Con mi ofrenda También Yo te doy Lo mejor De mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Te presento Señor Mi oración Ofertario De amor El gran Enterrado Que es flor Les pido Oración La semilla Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser Mi maldad La niña El racismo El trigal El pan De mi hogar Te presento Con amor Ores hermanos Y hermanas Para que este Sacrificio nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba A nuestros hermanos Este sacrificio Para la valencia Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santidad Al celebrar Con la debida Reverencia Tus misterios Te rogamos Señor Que los dones Ofrecidos En honor De tu gloria Nos sirvan Para la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo que debemos levantar Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque tu amor Al mundo Fue tan misericordioso Que no solo Nos enviaste Como Redentor A tu propio Hijo Sino que lo quisiste En todo Semejante a nosotros Menos en el pecado Para poder así Amar en nosotros Lo que amabas en él Y con tu obediencia Nos devolviste Aquellos dones Que por la desobediencia Del pecado Habíamos perdido Por eso ahora A nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Cantando Santo 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 Es el Señor Dios de tu Universo Llenos Están Los cielos Y la tierra De tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Envito El que viene En el nombre En el nombre Del Señor Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo Eres en verdad Padre Fuente Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo La sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y el cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De mismo modo Acaba de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la Alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Hasta tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelva Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos En el cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo José Luis Su obispo Cirel Canal Gregorio Y todos los pastores Que cuiden de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles San Óscar Anulfo Romero Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El que divide El que nos quita la paz Y el día tendrá Gracias por este Aniversario De la Madre Evangelica Y de todo Su trabajo Ella y su comunidad Entre nosotros Y en el país Por eso juntos Decimos con alegría La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Estás en el cielo San José Venga a nosotros Tu reino Hábase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Todo nuestro Pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De la Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino a la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz Y la unidad De tu que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con usted Y con su espíritu En Cristo Que nos salió Del poder de Satanás Nos damos El saludo de paz El mundo pide paz El mundo pide paz Logra la paz En tu interior Y derramala en la tierra Solo la paz Trae la paz La guerra En quien Trae la guerra Paz es la hermana Del amor Cuando vencen Que no hay vencido Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad De nosotros De piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad De nosotros De piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado Del mundo De nosotros La paz De nosotros La paz De nosotros De nosotros Los que viven En tu casa Señor Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados A la mesa Del Señor Señor No se divina El ente Sin mitad Pero una palabra Tuya Más carácter Comunión Comunión Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Oremos. Amén. 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 Gracias por ver el video.